La Argentina es reconocida en el mundo no por muchos acontecimientos institucionales. Uno de esos acontecimientos institucionales que marcó a todo el derecho internacional fue el juicio precisamente a las juntas militares en aquella trágica dictadura. Entonces, a partir de ahí se construye, digamos, la CONADEP, este juicio que llevó tantos años y fue tan duro para la sociedad, para toda la sociedad, porque precisamente tuvimos que reconocer nuestra participación, porque fue un golpe de Estado militar, cívico, eclesiástico. Entonces, esto fue muy duro para todos nosotros, darnos cuenta de lo que fue el horror. Este holocausto que sucedió en la Argentina, donde hubo cientos y miles de niñas, de jóvenes, de embarazadas, violadas, torturadas, asesinadas y desaparecidas. O sea, son miles de personas que han sufrido transgeneracionalmente. En este momento hay un juicio por la verdad en Córdoba. ¿Qué quiere decir eso? Que los victimarios, algunos, ya están muertos, los torturadores y asesinos ya murieron, y los que quedan vivos ya están muy viejitos y no van a ir a la cárcel. Y las víctimas, muchas de las víctimas también ya fallecieron. Quedan los hijos y los nietos. En este caso, es la historia precisamente de una mujer que fue a visitar a un preso común, le hizo favor a un preso político, la encarcelan, la torturan, la violan, y como estaba embarazada, se le adelanta el embarazo, y termina yendo precisamente a la maternidad donde le roban el niño, cuando le roban la niña porque era una mujer, es una mujer. Esta mujer después sale de la cárcel, trata de encontrar a este niño, este niño había cambiado la identidad por la connivencia de médicos, de jueces, de fiscales. Y esta mujer, cuando edad con su hija, tenía ya 40 años. Y la hija le dice, mira, lo voy a pensar si yo quiero volver a tener la identidad tuya. La señora, lamentablemente, se suicida, y hoy la hija sufre en tercera generación, junto con sus propios hijos, este dolor transgeneracional. Entonces, esto que parece tan lejano, es muy cercano, sigue siendo dramático, sigue siendo trágico, y nosotros nos tenemos que preguntar por qué nos suceden estas cosas. Y es fantástico que la comunidad educativa, que estos jóvenes se pregunten por qué la humanidad genera esto, para que precisamente, como decía la directora, no vuelva a suceder.